Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones, ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios solo? Pero al instante, conociendo a Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿Por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modos que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, Jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Realmente es increíble las grandes cosas, los logros que llega a obtener el ser humano cuando se propone algo con esmero y perseverancia. Fabricar un nuevo auto, ir a la luna, una nueva receta de cocina, recorrer el mundo, descubrir una nueva cura para X enfermedad, etc., etc. Es sorprendente y digo, digno de admiración, pues sus grandes esfuerzos no quedan en vano. Pero a veces es triste cuando emplea sus fuerzas, sus energías, apegados a un capricho o algo que no es para su bien, para su salvación, sino que le servirá para su propia esclavitud, para cavar su propia tumba. Tal es el caso de la primera lectura, donde nos cuenta que el pueblo de Israel le pedía con insistencia un rey a Samuel. El profeta Samuel, un hombre de Dios, en su sabiduría les quería convencer y les dio el mensaje que Dios les mandaba, que no nombraran un rey, pues los volvería sus esclavos, pero ellos no quisieron escucharlo. La misma situación pasa hoy en día también, cuando se aconseja, se evangeliza y se proclama la palabra del Señor. Muchos se niegan a escuchar y ponerla en práctica. Se les dice hasta el cansancio que ese vicio del alcohol, que esa relación fuera del matrimonio, que ese negocio turbio no lo llevará a buen fin. Pero muchos siguen aferrados e idolatrando su pecado. Pero también existen muchos también que, al igual que al profeta Samuel, han escuchado la voz del Señor y la ponen en práctica, sin miedo al que dirán y a vivir las consecuencias de este seguimiento. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ver a los pies de Jesús, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a ese amigo, a esa persona que Dios ha puesto en tu camino para que le instruyas? ¿Cuáles son los boquetes que estás dispuesto a hacer para que puedan entrar al verdadero arrepentimiento y conversión? ¿Estás dispuesto a perdonar para que esa persona se libere? ¿Estás dispuesto a hablar de Dios en tu trabajo? ¿Estás dispuesto a vestir con decencia para que se note que eres de Cristo? ¿Estás dispuesto a doblar tus rodillas en oración a Dios para pedir un poco más por esa persona que tanto necesita de Dios? ¿Cuáles son los muros que estás rompiendo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a caminar para ver cómo otros hermanos llegan ante la presencia del Señor? ¿Tienes el valor de hacer silencio un momento para poder escuchar la voz del Señor que te pide un poco más de humildad? ¿Porque en muchas ocasiones creemos que solo nosotros tenemos la razón? ¿En dónde nos ubicamos este día? ¿Somos de los que valientemente y sin miedo cargamos con paralíticos, abrimos boquetes y bajamos al enfermo para que sea sanado y salvado? ¿Somos de los que están en la puerta que no pasan, pero tampoco dejan pasar a otros que desean y anhelan estar a los pies del Maestro? ¿Están con un pie adentro y el otro afuera? ¿O tal vez somos de los que se dedican nada más a criticar lo que otros hacen porque es más fácil sentarse a burlarse, a criticar, pero no nos unimos a una verdadera transformación por el Señor? Hoy, una vez más, el Señor nos llama y nos pide seriamente a que nos unamos a su club, al club de los que caminan, que luchan, que en ocasiones caen, pero no se quedan contemplando y enamorándose de la piedra que los hizo caer, sino que valientemente baten su propio orgullo, emprenden cada día el deseo firme de abrazar la fe. Recuerda que cuando se trata de amar y obedecer a Dios, nunca será demasiado. Esfuérzate, eso le gusta al Señor. Que Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.